Ya está. No, está al máximo que está. Ah, más para atrás. El póster, pues no sé. Realmente, no sé por qué este de abajo sale regular, porque el de arriba está bien. La nitidez del paracaídas. No sé, qué raro. Yo sé, el paracaídas muy bien, qué detalle. Cómo lo habéis encontrado, eh. Qué bien, eh. Vamos a ver. Tiene muy buena pinta así el póster. El tiempo está bien, los objetivos, mejorar nuestra condición física tal, consecución, el tiburón intenta ganarles y compañeros bien, evitar que el tiburón cace tal, 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 muy bien, tal, deberán usar la cuerda para jalar. Jalar hacia adentro o fuera del paracaídas a los compañeros. O sea, que lo jalen bien, ¿no? Sí, claramente. Pero en realidad, lo que tenéis que poner es la condición de victorio. O sea, cuando todos los... Cuando ganan el tiburón y cuando ganan el socorrista. Sí, eso sería más bien de consecución. Por lo demás, pues... Parece que está bien, porque habéis justificado como cada una de las cosas. Está bien. Vale, vale. Pues ya está. A ver cómo aparece. Lo único es que no tenéis cosas de movimiento cuando sí podíais haber puesto con movimientos de los jugadores que están ahí. Igualmente, igualmente, el que hace de tiburón, el que hace de socorrista, haberlo puesto de otro color. O cuadradito o algo de eso. ¿Vale? Venga, empezamos. Rápido. Vale. Buenas tardes, chicos. Somos Pau, Miguel y yo, Irun. Y nuestro juego se llama Tiburones y socorristas. El juego es muy sencillo. Hay tres roles en el equipo. Los bañistas, que van a estar alrededor del paracaídas, sentados, agitándolos. Un tiburón, que va a estar por dentro, que no se va a ver. Y un socorrista, que va a ser aquel que salga. ¿En qué consiste el juego? Básicamente, el tiburón tiene que arrastrar a los jugadores hacia adentro. En el momento que sintamos que nos arrastran por las piernas, soltamos el paracaídas y obviamente nos va a intentar arrastrar. Podemos gritar socorro y el socorrista vendrá rápidamente hacia donde esté el jugador y intentará salvarlo. Si el jugador desaparece totalmente debajo del paracaídas, se convierte en tiburón. ¿Vale? Si no, sigue siendo bañista, salvado por el socorrista. ¿Dudas? Una cosa, sí, sí hay una. El socorrista no puede coger a los bañistas ni del cuello, ni del pelo, ni de las orejas, de los hombros, de los brazos. ¿Vale? Es que a veces ha ocurrido de todo. Vamos a hacer una pequeña demostración entre todos, teniendo al centro con el paracaídas de las mismas. ¿Se suman tiburones o se cambia el rolé? ¿Se suman tiburones? tiburones no se suman. Ah, si se suman tiburones, pero hoy se suman. Y muy bien, ¿se suman tiburones? ¿Quién? ¿Se suman tiburones? Que la primera no, en la variante sí. ¿Vale? Chicos, nos sentamos y que nos tape la pierna, ¿vale? ¿Vale? A ver, espera, 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 Ahora, 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 y el rato y el 녀 işte. Cuento. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidada de la casa, Juvia! ¡Gracias! 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 ¡La oficina es eterno, de verdad! ¡Hlegir, coger todas las juntas! ¡Gracias! Y empieza Socorrista Y socorrista Ahora un tiburón Dale ¿Eh? ¿Dar? ¡Andrea, di audio! Vale y más socorro, que llegue entonces tu número 2 ¡GO! ¡Gol! ¡Prepárez, pegamos! Chicos, ahora... ...acortamos con carrito tirando al techo todo, y agitando... Vale, ahí... ¡Mirá vale! ¡No, no, no! ¡Adi, esperen a hacer cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Inamos de roso! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se puede! Para aquí lo hemos terminado, muy bien. Gracias. ¡Gracias!